Simon y Memo, Héctor y Víctor, ¿quién es del sudoeste? Tienes una cabeza mundial, cabezón Si se duerme sentado se desnuca, cabezón No te vayas a cachar, no, no, no Que tu cabeza al piso caerá, y hará un hueco, hueco, hueco ¿Y ahora qué haremos? Se nos cayó y se hizo un chinchón con el hueco ¿Qué tú no un dron? Póndele papa, póndele jabón rey Su cabeza parece una buceta, no le da caspa, le da caspeta ¡Ay, vos! Es un cico, hielo, hay cabeza de motor, pero no se deshinchao Tienes una cabeza mundial, cabezón Si se duerme sentado se desnuca, cabezón No te vayas a cachar, no, no, no Que tu cabeza al piso caerá, y hará un hueco, hueco, hueco Hay que peinarlo, pero riquillo Anda, traje el rastrillo del patio ¡Ay! Ese copete parece de época, cabeza y toro Tienes más pelos que una fiesta de roquero ¡Ama! Me está doliendo la cabeza ¡Ay! ¡Ay, qué cocinante, mi amor! Cabez, cabez, DJ Cabez, cabez, Claudio Cabez, cabez, DJ ¡Por ahí no cabe! Nos metimos en un taxi, baila peluquearlo en el hueco, en el hueco ¡Sí! Nos recupo la cabeza, baila peluquearlo en el hueco, en el hueco Trajimos una bolqueta, para que en el bolco se meta, nadie quiere motilarlo, ni los jardineros del barrio Lo embutimos, lo embutimos, lo montamos en la bolqueta del barrio, y al municipio lo llevamos ¡Dejate las patillas largas! Nos metimos en un taxi, baila peluquearlo en el hueco, en el hueco Dicidos y a mi dios Nos recupo la cabeza, baila peluquearlo en el hueco, en el hueco Demó, tilas, 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 motilate, hombre Y nosotros somos los cantores Chonky Coronel, Chonky Coronel Pa' quejarte Tranquilo mi amor, que usted no es cabezón Mejor súbase a la terraza y le da sombra al pueblo